Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tardes o noches, ¿verdad? No sé a qué hora nos estás viendo. Bueno, seguimos con nuestro curso para catequistas, ¿verdad? Yo soy el maestro Gabriel, soy maestro de catecismo y aparte pues soy maestro en el aspecto profesional y pues el señor me ha permitido pues dar diferentes cursos a niños, a jóvenes y adultos y también a catequistas y precisamente este es el material que en una ocasión yo utilicé para catequistas y lo estoy enriqueciendo un poco más. Les recuerdo que este curso pues no es para que supla lo que ustedes aprenden en sus parroquias, en sus comunidades sino en tal caso sería un complemento a dicha capacitación. En esta ocasión vamos a manejar el tema de tipos de formación de catequista pero son cuatro tipos de formación de tal manera que como es un tema largo lo vamos a manejar en este módulo 3 y aquí vamos a abarcar solamente lo que es la formación humana y la formación apostólica es decir, ¿qué necesita el catequista en el aspecto humano y en el aspecto apostólico? Y ya para la siguiente sesión o para el siguiente módulo que sería el módulo 4 vamos a ver la formación en otros dos puntos importantes que necesita el catequista. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración inicial. Acuérdense que para ser catequista necesitamos prepararnos pero también necesitamos invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine en toda sesión de catequesis para que logre llegar ese conocimiento al niño no por mérito propio sino por mérito de Jesús, pero de Dios, por mérito de Jesús, de Dios pero que nosotros seamos instrumentos precisamente para que Dios pueda lograr eso, ¿verdad? Él lo puede lograr de otras maneras, de muchas maneras, claro, alguien me podría decir pero Dios ha querido que seamos instrumentos de Él. Así que te invito a que desde tu casa invoquemos al Espíritu Santo y vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar entonces con este módulo número 3, Tipos de Formación de Catequista Te agradezco mucho que han sido bastantes personas las que han visto el módulo 1 y el módulo número 2 Si no lo has hecho, pues si eres tan amable, busca en mi muro de Facebook de Gabriel Esteban Joy es un super católico en el canal de YouTube Ahí tú puedes localizar lo que vamos grabando anteriormente Bueno, vamos a hablar como siempre de una motivación Y la motivación que vamos a tener es que los catequistas, dicen, no caen del cielo como la lluvia Nacen, se forman Los catequistas son mucho más que profesores, son formadores Bueno, aquí podríamos tener un debate y a lo mejor puede decir uno Pero ¿cómo es posible? ¿Qué? Entonces es más importante un catequista que un docente, que un maestro Pues bueno, ahí son varios criterios que podríamos manejar Yo les puedo dar mi opinión muy, muy personal Ciertamente los maestros merecen, yo también soy maestro Merecen un reconocimiento muy especial Sobre todo aquellos maestros que dedican su tiempo con gran esmero Porque sus alumnos aprendan las diferentes materias que ellos están dando Pero como maestros también, pues tenemos que educar también para lo que es la vida Es decir, aconsejar, decir, animar a los alumnos a que estudien y también a que sean personas de bien Es decir, educar también el aspecto moral ¿Verdad? En el caso del maestro pues no puede hablar propiamente en sus clases Tanto de iglesia, de religión, por el estado laico Pero sí puede, claro, un maestro, un docente Puede aconsejar a sus alumnos en el aspecto humano, en el aspecto moral, en el aspecto de superación Sin embargo, si hablamos del catequista El catequista también es un maestro También es un instructor Pero la diferencia es que aquí el tema no es matemáticas No es física, no es biología Sino aquí el tema es algo espiritual Es llevar el mensaje de Dios Y repito, no estoy diciendo que el docente, el maestro de una escuela Pues no sea válido su trabajo Claro que sí, es muy loable Y como dijimos en la sesión anterior Al igual que en cualquier otra profesión Si el maestro ejerce su labor de manera correcta Como decía San José María de Escrivá Pues va a lograr su santificación a través de su profesión A través de su trabajo Pero vean que interesante Porque el catequista va a llevar al niño a un conocimiento Aún más trascendental Que pudiera ser en determinado momento Saber cuánto es uno más uno Y el conocimiento trascendental es para que logre alcanzar la eternidad Una persona que tiene fe lo va a poder entender muy bien Porque repito, aunque es muy importante La capacitación, el aprendizaje Todas las personas que tengan la posibilidad Pues deben de aprender alguna profesión, algún trabajo Pero también, sin duda alguna Y como algo muy especial Sin estarlo poniendo por arriba Pero como algo muy especial Es el catequista Porque el catequista le va a permitir Introducir el mensaje de Dios en su corazón En su alma del niño, del joven Y eso va a ser una gran posibilidad De ese encuentro personal con Cristo Y que alcance la salvación Cuando nos encontremos con Dios Pues no nos va a preguntar cuánto es uno más uno Nos va a preguntar Qué hicimos Si lo hicimos con amor Si seguimos su camino Si nos encontramos con él De tal manera que es muy importante ser catequista Ser catequista Lo tienes que valorar Como algo mucho, muy importante Por eso hay que ver su formación Como toda sesión de catequesis Tiene un objetivo El objetivo en este caso es Descubrir los tipos Me falta una vez ahí De formación que necesita el catequista Vamos a iniciar a preguntarnos Qué necesita un doctor Para realizar bien su misión Qué necesita un bombero Qué clase de doctor sería aquel Que no supiera primeros auxilios Es decir Todo profesionista Como me hemos dicho Todo maestro Todo profesionista Tiene que tener conocimiento Tiene que tener una formación integral Para poder ejercer su profesión Y aquí viene otra pregunta Dice ¿O qué bombero sería aquel Que no utilizar agua Para apagar un incendio Y un profesor, etcétera? Es decir Tiene que tener una formación Tiene que tener un conocimiento Y tiene que tener herramientas Que le puedan ser útil Para desarrollar su profesión Con igual razón O con mucha más razón Tendríamos que tomar en cuenta Que el catequista Tiene que tener ciertos tipos De conocimientos Y hoy vamos a ver Como dijimos Su conocimiento humano Y su conocimiento apostólico O también llamado espiritual Y vamos a analizar entonces Aquí en cuanto a su formación humana Apostólica y espiritual Que acabo de mencionar Y vamos a comenzar Con la formación humana Analicemos esto Dice Ahora bien El catequista es mucho más Que cualquier profesor Lo que acabo de mencionar Pues no solo transmite conocimiento Sino la vida en Cristo Hay Cristo con mayúscula ¿Verdad? Ahí fue un detallito por ahí Y el evangelio Está en Marcos También con mayúscula Capítulo 1 Versículo 17 Entonces catequista Acuérdate Mientras vamos explicando Estos temas Pues es necesario Que consultes Tus sagradas escrituras Que consultes Diferentes auxiliares No te quedes solamente Con lo que nosotros Te explicamos Aunque ciertamente Es un buen punto Para comenzar a analizar En este caso Este tema En tu sección 4 O sea En tu preparación 4 Tercera Perdón Dice Por eso Para ser un auténtico Catequista Es necesario Que demos una respuesta De aceptación a Dios Que nos preocupemos Por nuestra formación Es decir Si yo acepto algo No es solamente Aceptarlo En el caso Sobre todo De cualquier profesión Pero sobre todo De catequista Si yo estoy aceptando Ese compromiso Es un compromiso Que ya hemos dicho Anteriormente Que es un compromiso Por amor A Dios Es una reciprocidad Que yo Dice Decía un sacerdote Quien ha conocido A Cristo No puede callar Así es Si tú has conocido A Cristo Si has experimentado Su amor Tienes que llevar Ese mensaje A los demás Porque si no Podríamos tener Podríamos ser egoístas O pecar de egoístas Porque ok Yo sé que Dios existe Dios Yo sé que Dios Me ama Dios Yo sé muchas cosas Pero ojo Pues no se lo voy a decir A los demás O nada más Por ahí Algunos platicos No Tienes que dar Esa experiencia Y una de las mejores Formas de dar Esa experiencia Es precisamente Ejercer el catecismo Y nos dice El verdadero catequista Debe tener Algunos requisitos Y aquí yo analizo Y nos preguntamos Cuáles Aquí me aparece Responsabilidad Disponibilidad Etcétera Pero yo te pregunto Hoy Y ojalá lo analizara Así si gustas Poner en los comentarios A este nivel De este De este De este tema ¿Cuáles consideras tú Que deben ser puntos esenciales Para el catequista? Es decir ¿Qué cosas O qué necesita Hacer Y tener el catequista Para poderlo ser? Sin duda alguna Que vamos a mencionar Muchos requisitos Y alguien va a decir No pues mejor me salgo Porque Porque hijo Le están pidiendo aquí Que seas Que seas superman No No verdad Estamos diciendo Lo que debemos de hacer Lo que tenemos que tener Y ciertamente Hay que intentarlo Hay que intentar Cubrir las áreas Porque es exactamente Que cuando vas a pedir Trabajo Y te dicen Cuál es tu perfil Es decir Cuáles son tus estudios Tus conocimientos Que vas a hacer Ese es mi perfil Profesional Aquí estamos analizando Ese perfil profesional De un catequista Y vamos a ver De una manera Muy interesante Que para lograr Esa fisonomía O fisionomía Es decir Para lograr Ese Esa Vaya Esa forma O esa formación Que tenemos que tener Como catequista Hay cuatro áreas De formación Como te dije En este módulo Número tres Solamente vamos a manejar Las dos primeras áreas Porque hay que analizarlo Con calma Y En base a eso Pues darnos cuenta De la importancia De ser catequista La primera es La formación Humana La formación De catequista Debe desarrollarse Las virtudes humanas El catequista Necesita recibir Valores humanos Muy sólidos Y en todos los niveles ¿Cuáles son? De sobrevivencia Culturales Sociales Artíquicos Morales Y trascendentales Y te pongo un ejemplo Muy concreto Ahora que estamos Todos en casa ¿Verdad? Que tenemos que estar Por esta situación Que está pasando El mundo Pues aquí se puede ver Mi formación humana ¿Cómo? Pues de sobrevivencia Es decir ¿Cómo estoy pasando Aquí estos momentos? En el aspecto humano ¿Cómo estoy en mi casa? Puede ser Que a lo mejor Estemos en nuestras casas Pues encerrados Por esta situación De salud Pero estemos todo el día Acostados durmiendo O puede ser Que estemos Trabajando Haciendo cosas Para los demás Me da mucho gusto Por ahí Hay un grupo De catequistas De aquí De esta ciudad Que está publicando En su face Constantemente Temas para niños Con todos Sus catequistas O sea Me parece Extraordinario ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno Esa formación humana Se tiene que Analizar O contemplar ¿En base a qué? Pues en base A cómo se desarrolla En el ámbito familiar ¿Sí? Por eso habla Del aspecto cultural Social Artístico Morales Y trascendentales Es decir Humanamente Ahorita sin abarcar Tanto el aspecto religioso Humanamente El catequista Tiene que estar preparado Para vivir De manera coherente Y aquí viene La parte importante Tiene que tener Precisamente En ese aspecto humano Una madurez Humana Es decir Ser persona Integrada A la comunidad Un catequista No puede ser Aislado ¿Verdad? Hay a veces Que algunas personas Pues se van aislando Y ahí recordemos Que hay una frase Muy bonita O un escrito Muy bonito Que leí por ahí Que dice Nosotros no somos Una isla Y dice Nuestros actos Buenos o malos Repercuten en los demás Quiere decir Que el catequista Tiene que aprender A sociabilizarse Claro Algunos Por nuestra forma De ser A lo mejor Nos cuesta trabajo Presentarnos Frente al grupo A lo mejor Nos cuesta trabajo Empezar a hablar Y hablar con los papás Y nos da miedo Pero tenemos Que pedirle a Dios Que todo eso Se vaya perdiendo Es decir Es decir Que nos empecemos A sociabilizar Con nuestros niños Con nuestros papás Con todas las personas Y no solamente En el ámbito De catequético Catequético Por eso estamos hablando Del aspecto humano Sino en todos los demás Nos sugieren El aspecto De ser pacientes Ve importante Es tener paciencia En el aspecto humano Pues con nuestros hijos Nuestros familiares Pero para prepararnos Así Hacia la paciencia Hacia nuestros niños De catecismo Si ya sé Que es algo complicado Ya sé Que a lo mejor Amigo catequista Hermano catequista A lo mejor Hay un niño Que se sube en la mesa Que se sube en el techo Que ya menos Se te sube en la cabeza Pero tenemos Que aprender Y va a haber un punto Donde vamos a hablar Del aspecto pedagógico Tenemos que aprender E investigar Cómo poderlo tratar Pero un punto importante Aquí en cuanto a la paciencia Sobre todo Con nuestros niños Pues es el hecho De averiguar Y no por chisme No por investigar Nada más Sino averiguar Este Si tiene este niño Algunos problemas En su familia Y considerarlo En consecuencia Recuerden Que cuando damos Catecismo Damos catecismo Para todos Pero también Por ser algo Trascendental En su vida En el aspecto espiritual También tenemos que ver Los puntos esenciales De manera particular Es decir Tengo que ver A mi grupo en general Y también tengo que ver Cada caso en particular Por eso nos conviene Llegar antes al catecismo No llegar exactamente Si mi catecismo Por ejemplo Es a las cuatro No llegar Como a veces hacemos Y una disculpa ahí Algunos me conocen A veces me atraso un poco Llegar ya cuatro y cinco Cuatro y diez No Hay que tratar incluso De llegar antes Para dar la bienvenida A los niños Para platicar con ellos Cómo les fue Cómo está en su casa Tienen algún problema Y de ahí sacar Algunas cuestiones Que nos pueden ser útiles Para saber sobre La conducta del niño Nos dice también Ser responsables Y ahí está Lo que acabo de mencionar Ser responsables No solamente En cuanto a mi catecismo Sino de manera general Acuérdate que estamos En el punto humano Ser responsable En mi trabajo Ante mi familia Esforzarme por hacer Esas cosas también Que son muy importantes Dice el catequista Es un educador Tiene que educar la fe Pero la fe Ojo Es un don sobrenatural Es decir No es agarrar propiamente Como que fuera Uno más uno ¿Verdad? Desde luego Que como catequista Ojo Y se está perdiendo En algunas ocasiones Como catequista Debemos nosotros De ver también Lo que son las fórmulas Es decir Que los niños Se aprendan Lo que son los conceptos Conceptos importantes De nuestra fe Como puede ser Por ejemplo Cuando hablamos De la Santísima Trinidad Explicarle que hay Un solo Dios En tres personas distintas Entonces Son cosas que se tienen Que aprender Y que se llama Santísima Trinidad Es un ejemplo Son cosas que se tienen Que aprender No solamente decirlas Entonces Tenemos que cultivar Lo que es la memorización De los conceptos Si me explico Tenemos que cultivar eso Pero eso no quiere decir Entonces Que solamente va a ser Todo de memoria Como cuando son matemáticas Que es uno más uno A fuerza va a ser uno más uno No Aquí es más importante O es un poco distinto Porque la fe Es un don Sobrenatural Las características Principales del catequista Son el compromiso Eclesial El sentido misionero La iniciativa Que vamos a ver después La superación integral El trabajo en equipo Si nosotros Como catequista No estamos Preparados Para el trabajo en equipo A lo mejor en tu escuela Te marcan trabajo en equipo Y tú dices Ah Es un trabajo en equipo No me gusta trabajar en equipo Yo quiero hacerlo individual No Ciertamente El trabajo en equipo Es un poco problemático Y estoy hablando Como docente Y como alumno También en su momento Cuando fui alumno De que cuando trabajas en equipo Sabes Hay uno que trabaja más Uno que trabaja menos Pero tenemos que aprender A trabajar en equipo Porque es parte De una convivencia La prudencia Ser prudentes No decir nada más así Las cosas Como caigan Oye es que esto es así No hay que Analizar lo que vamos a decir La coherencia En su condición De evangelizadores Y el sentido ecuménico Es decir Pues nosotros En cuanto al sentido ecuménico Pues no hablar más Desde luego Y eso no es correcto Hablar mal De personas Que están en otra En otra iglesia En otra denominación ¿Verdad? Sino por el contrario Pedir por ellos ¿Verdad? Pero tampoco Eso significa Que vamos a aceptar Doctrinas Que son distintas A nuestra fe Muy bien Un buen catequista Además de educar La fe De quienes reciben Sus cursos Puede tener Unos frutos indirectos ¿Cuáles son Esos frutos indirectos? Promover la vitalidad De la parroquia Vean Si yo en el aspecto humano Puedo yo Buscar más cosas Entonces Si yo me sociabilizo Si yo trato De trabajar en equipo De formar parte De una comunidad Entonces voy a poder En el aspecto humano Pero voy a Trascender Va a ser algo Transcendental Para nuestra parroquia Voy a promover La vitalidad De la parroquia Es decir Si yo soy una persona Alegre Que trata De ejercer Mi labor De una manera Hermosa Adecuada Humanamente Pues voy a poder Proporcionar socialmente En las comunidades Muchas cosas Voy a detectar A lo mejor Y en bar Vocaciones Al seminario Mayor o menor Y a conventos De religiosas Que formidable ¿Verdad? Bueno les comparto Algo que es indigno Definitivamente Para mi Pero es tan hermoso ¿Verdad? Y vean El concepto Lo estoy manejando No para que vean Cómo Dios sobra Una vez Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Este Dimos un curso A catequistas Eso fue hace Mejor no les digo Como 15 o 20 Como 15 o 20 años Y ahí hay un Un muchacho Que se me acercó Y me dijo Oiga este Me gustó este curso Este Me gustaría conocer Más acerca de Dios Y cuando acabó el curso Porque fue un curso Me parece que De 5 días ¿Verdad? De preparación Para catequistas Me dice Hoy ya no conoce Algún lugar Donde Donde puedan orientarme Porque tengo un poco De motivación Para ser sacerdote Bueno pues Este muchacho Déjenme decirles Que Este Actualmente Es sacerdote Y es algo Que me Que me Me pone muy alegre Porque Dios Dignó utilizar Tal vez No de manera total Desde luego Pero ser Un medio Que sea pequeñito Para que los temas Que se manejaron En ese retiro Que tuve la oportunidad De participar Este Pues haya salido O a lo mejor ya viste La idea Pero se haya motivado Más Hacia una vocación Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que le dije Sabe que Mire los envía A una A una Este A una comunidad Religiosa Y ahí empezó Su formación Si O sea Fue algo muy interesante Y ahorita Y ahorita me viene A la mente Porque nosotros No por nosotros Mismos Sino por obra De Dios Podemos ser Instrumentos Por ahí Para motivar A alguien A que se acerque A Dios De una manera Más especial Todavía Que simplemente Por recibir Una sesión De catequesis Y este Este joven Que ahora es Sacerdote Que lo tengo Agregado por allá Y de vez en cuando Lo saludo Pues Sin duda alguna Que fue fruto Porque Dios Así quiso De ese momento De evangelización Que compartimos Que formidable Y así habrán casos Que te puedes topar Tú Si Dios Así lo quiere ¿Verdad? Usarte de instrumentos Tú decir Señor Yo no soy nada No valgo nada Pero Si tú quieres Usarme de instrumento Para que la evangelización Llegue a más lugares A más personas Toque el corazón De muchas personas Pues Úsalo Úsame Ahora ¿Qué es lo que ocurre? A veces nos desanimamos Cuando decimos Ah nada más tengo Cinco alumnos Me ha pasado Que en el grupo Pues son poquitos Porque no se reinscribieron Sobre todo Cuando me dan grupos De perseverancia Como ya explicamos En el primer módulo De que a veces De repente Van los niños A la preparación De primera comunión Y se llenan Al grupo de primera comunión Son como cien Y resulta que Después de la comunión Regresan tres o cuatro Y esos son los que Les va a dar El maestro de perseverancia Bueno Aquí le llamamos Perseverancia Pero puede ser Nivel secundario Etcétera Y entonces Resulta que Me desanimo Pero no No hay que desanimarse Aunque sea uno Dos Tres Cuatro Los que sean Recibirán el mensaje Y yo tengo que ver A cada uno de esos niños Como un alma Que Dios quiere Que alcancen la salvación Entonces No nada más Que me desanima Y tengo pocos alumnos No importa Tú sigue preparando bien Tu clase Aunque sea uno Dos Tres o cuatro alumnos Aunque sean veinte Luego nos dice En resumen Un catequista Se distingue Por su Profesionalidad Claro que sí Tenemos que tratar De ser profesionales Tratar de hacer Las cosas Lo mejor posible Cuesta Trabajo Difícil Sí Pero es Una labor Que le es agradable A Dios Y que lo hacemos Por tanto amor Que nos tiene La profesionalidad Hace que toda la vida De catequista Refleje el mensaje Que transmite Con alegría Pues hay que transmitir El mensaje Con alegría Ya hemos hablado Acerca de esto Porque el catequista Debe tratar De ser alegre Dice La formación Del catequista Necesita desarrollar Las virtudes humanas Recibir valores humanos Y sólidos En todos los niveles Sobrevivencia cultural Social Artístico Morales Transcendentales Como ya dijimos ¿Verdad? Eso ya está un poco repetido Ya lo mencionamos Pero esto Esto sí es nuevo Dice El proceso formativo Del catequista Debe enseñarle A analizar Y enjuiciar Equilibrariamente Las personas Y los acontecimientos Que van cruzándose En su vida O sea Que tenga Un análisis Correcto Un análisis A los ojos De Dios Dice La cultura cambiante Llena de antivalores No me dejarás Dejar esto Que estamos viviendo En esta actualidad Un lugar De antivalores Consumistas Superficiales Donde existe La jerarquía De valores Definida Y valiosa El catequista Actual Para que se pueda Adaptar Y transformar Evangélicamente A su comunidad Analizando esto Nos damos cuenta Del consumismo Que estamos viviendo De lo que son Los tiempos De antivalores Que estamos viviendo Y me gustaría Que tú Reflexionaras Ahorita Sobre todo Si eres ya Una persona Adulta Y analizaras Lo que Cómo estaba La sociedad Hace 5, 10, 15, 20 años Y cómo se encuentra En la actualidad Y tristemente No podemos Ojalá Pudiéramos Pero La tendencia Creo que no es esa No podemos decir Ah es que Así como La sociedad Se ha ido perdiendo En cuanto a sus valores En cuanto a su moralidad Ah pero dentro de unos años Va a volver a mejorar Ojalá Ojalá fuera así Sin embargo Definitivamente No es O no va Hacia esa tendencia Pero bueno No debemos de perder Las esperanzas Pero Poniendo en cuenta Que las cosas Han ido empeorando Cada año ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser luz Para los demás Tenemos que ser luz Como evangelizadores Como catequistas Como gente Que quiere O que desea Un mundo mejor Porque la medida En que Vayamos mejorando En esa medida Va a mejorar Toda la sociedad En la medida En que nosotros Llevamos Llevemos este mensaje Evangélico Humano Vamos a mejorar También En otros aspectos Y vamos a hacer Que mejore la sociedad Hay una anécdota Una Bueno Como una historia Que me contó mi tía Señorita Edith El paz descanse Y me decía No pues una vez Se acercó una señora Con un papa No me dijeron Con que papa Pero con un Santo padre Con un papa Y le preguntó Oiga Sabe usted Que el mundo Está muy mal ¿Qué podemos hacer? Y que le dijo Ese papa Mire Cambio usted Y cambio yo Mejoremos usted Y mejoremos yo Y vamos a empezar A mejorar el mundo Y fue algo muy sabio ¿Verdad? No sé si es algo real O solamente fue una historia Pero es cierto Si nosotros decimos ¿Y qué podemos hacer Para mejorar el mundo? Pues vamos a intentar Cambiar nosotros Pero qué bien Que ahora a través Del catecismo También podamos Ser instrumentos Para intentar cambiar Otras personas Y ahora vamos a pasar A la segunda formación Y última En este módulo Pero te repito Que nos faltan Dos más Para analizar En el módulo 4 Que la formación Apostólica O espiritual Ok En el aspecto humano Ya está Nosotros debemos De tener O de buscar Los valores En nuestra vida En los valores Como seres humanos Pero El compromiso Es mayor El compromiso No solamente Es en el aspecto humano Sino también En el aspecto Espiritual Dice La base De la formación De la fuerza Comunicada Del mensaje Cristiano Es la experiencia La vida espiritual Es esencial Y aquí están Los puntos De los cuales Podemos analizar La oración Los sacramentos El testimonio Etcétera Si La oración ¿Por qué? Porque nosotros Debemos Precisamente Platicar Con el padre Es como aquel Que será Como aquel luchador Por ejemplo Imagínense Un luchador Que se está preparando Y resulta Que tiene su manager Tiene su maestro Que lo prepara Para una gran pelea Y entonces Este maestro Se preocupa Por explicarle Por darles clases Pero dice El peleador ¿Sabes qué? Yo sé que sabes mucho Tú eres mi maestro Pero ya no voy a platicar Contigo Lo voy a hacer Por mi cuenta Entonces Eso sería tanto Como ya no tener A la persona Que te está ayudando En tu proceso ¿Y cómo puedo yo Desarrollar mi profesión Si no tengo A alguien Superior Alguien que tiene Mayor conocimiento Para que me asesore Por eso se va A la escuela Porque el maestro Nos debe ¿Verdad? De asesorar Y de explicar Sobre los diferentes temas Que nosotros Queremos aprender Pues qué mejor aquí Que a través de la oración Sea esa comunicación Con mi maestro Con la persona Que conoce La forma El método Y la manera En que se van a desarrollar Nuestra vida Nuestras sesiones Por eso Tan importante Como dice aquí En la vía espiritual Del catequista La oración Y más que una oración Extensa De cuatro o cinco horas Que bueno Pueden ser La oración Del santo rosario La oración De la mañana Y sobre todo Una oración Sincera Con Dios Decirle a veces Porque a veces Así es Señor Ya no puedo Estoy muy cansado Me siento muy mal Yo aquí tengo Un pequeño altarcito En la casa Y a veces me siento Sobre todo ahora Que no puedo No estar saliendo Me siento Cansado Abrumado Con tantos pendientes Cosas de mi trabajo Cosas Que estoy preparando De la familia De la casa Etcétera Y cuando vengo aquí Con una imagen Que tengo De la Virgen de Guadalupe Y una Imágenes también De Dios En un lugarito Que digo Que es como un altarcito Aquí es donde vengo Descanso Me pongo a rezar Platico Y dejo Dejo Como dice la palabra Que dice Entrégame tu Tu cansancio Yo vengo Y te recojo Yo vengo Y recojo tu cansancio Le entrego todo Y se lo dejo En sus manos A veces no dura mucho Esa oración Que hago A lo mejor son Cuarto de hora Media hora Cuarenta minutos Y sin duda alguna Cuando regreso Con ahí Ya lo que es El ambiente familiar Pues regreso mejor Definitivamente Porque eso es la oración Los sacramentos Vivir los sacramentos De acuerdo a como Dios nos enseña Es decir Nosotros Al igual que todos Los demás Pues no necesariamente Vamos a poder Comulgar diario Pero hacer hasta Lo imposible Por recibir El sacramento De la comunión Confesarme Ahora estamos Viendo un momento Muy difícil En cuanto a Los sacramentos Pero bueno Oír misa Y hacer Mi comunión Espiritual Sería el equivalente En estos tiempos Por si no puedo Recibirlo Sacramentalmente Pero hacer El intento De recibirlo Sacramentalmente Nos pide también El testimonio ¿Verdad? Difícil sin duda alguna Pero que tenemos Que intentarlo Dice el catequista Necesita acrecentar Su experiencia De Dios Durante toda Su formación En todo este proceso Tenemos que acrecentar Y no solamente Por ser catequista Que al final de cuentas Si logro una mayor Comunicación con Dios Una mayor vivencia En mi aspecto espiritual Y que el instrumento O la causa Por la cual Lo estoy buscando Puede ser el catecismo Pero al final de cuentas El beneficio Es para mí La gracia Es para mí ¿Si? Porque me estoy llenando De Dios Y entonces Podré Con la ayuda de él Desde luego Dar también Esa experiencia A mis niños Hacia los demás Dice el catequista Necesita fuertes Experiencias Ecclesiales Para crecer En sus motivaciones Evangélicas A veces No hace falta Un retiro A veces Nos hace falta Un curso A veces Nos hace falta Adentrarnos En la oración Adentrarnos En cosas especiales Y hacerlo Vivencial El catequista Debe realizar Un proceso constante De superación De su compromiso De fe Durante todo El periodo De formación Y ojo ¿Cuándo se me va a acabar Mi formación? Como dicen ahí De manera coloquial Cuando entreguemos Los tedis Es decir Mientras estemos vivos Tenemos que seguir En formación Así debe de ser Y así hacerlo Ver también A los niños Que les damos clase Sabes que No termina Termina tu grado Pero hay que seguirse Formando En el conocimiento En la fe Asistir a los sacramentos Es importante Nos dice aquí Desarrollar una actitud Eclesial De unidad Y con responsabilidad Que permita Al catequista Saber trabajar Junto a los otros Y dejar trabajar A los otros Vean como Vean como ese aspecto Humano Que manejamos De trabajar En equipo Lo estamos aplicando De manera directa Ya en el aspecto Eclesial En el aspecto Espiritual Ojo Tenemos que ser Compañeros De nuestros Catequistas De las personas Que son como nosotros Respeto hacia Lo que es el Coordinador También le podemos Enriquecer Hacerle algunos Comentarios Si es el caso Respeto al sacerdote A nuestro párroco O capellán Y saber Trabajar en equipo Dice el catequista Debe educarse En la fidelidad A la iglesia Siempre fiel A la iglesia ¿Verdad? Y tener muy claro Los conceptos Doctrinales Por ahí En alguna ocasión Hubo un catequista Que decía Cosas medias Extrañas Y una vez Me platicaba En una En un curso De catecismo Que conocían A un catequista Que hasta hablaba De ovnis Y no sé Que tanta cosa Bueno Ahí definitivamente Pues no son temas Que tenemos que manejar Con los niños O sea Meter ideas Que nos pueden revolver Y me va a decir Es que los ovnis Existen Bueno no sabemos Hay una explicación Ahorita que mencioné Esto muy bonita De un padre Que le decía Bueno y los ovnis Existen Vida en otros planetas Y dice Pues puede ser Porque Dios Es infinitamente ¿Qué? Poderoso Pero no es el caso Ahorita eso Tenemos que ubicarnos En los temas En las cosas Que son las cosas De fe Que nos interesan Que los niños Entiendan La formación Debe aportar Al catequista La conciencia De poseer Una misión Evangelizadora Toda la formación El catequista Debe construirse Según el amor Personal a Jesucristo Y a la Virgen María Importante Ese amor personal Lo que hemos dicho Ya en algunas ocasiones Que nos decía Su santidad Juan Pablo II Que se refería A ese encuentro Personal con Cristo Y con María Santísima Claro María es la madre Del verdadero Dios Por quien se vive Y si hemos de amar a Jesús Desde luego Que tenemos que amar a María Y darla a conocer El compromiso eclesial Dice La iglesia está llamada a ser Hombre o mujer de iglesia Lo que quiere decir Que siempre debe estar dispuesto A trabajar en comunión Con los demás Lo mismo Dispuesto Si yo sé Que a veces Puede haber conflicto Con otros catequistas Porque tienen otras ideas Pero hay que ver De qué manera Sobrellevemos las cosas Y tratar De buscar La conciliación Y la amistad Entre los propios catequistas Dice Catequista No puede ser Un ser aislado De la comunidad No puede presidir De una excelente relación Con sus No puede presidir De una excelente relación Con sus pastores Es decir No puede tener No puede dejar De tener una buena relación Con todos No debe trabajar Por su cuenta Olvidándose Su relación Y compromisos Contraídos Con sus compañeros En el ministerio catequético Debe trabajar en equipo Si Si Y hacerlo De forma más profesional Que se pueda En la actualidad Por ejemplo Pues los maestros Tienen que dar clase Tienen que trabajar De manera distinta Adaptarte a la situación Pues así también Nosotros Y repito Que hay una página Por allá Y hay varios Eh Varias páginas De catequistas Que con mucho gusto Comparten temas En este momento Porque están preocupados Por sus niños Y por la evangelización O a veces por Face Por Whatsapp Empiezan a mandar mensajes La otra vez Una catequista me decía Es que Grabamos la misa Y se la compartieron Por Whatsapp A los niños El enlace Para que lo puedan ver En su casa Que bien Que nos sigamos Preocupando Y eso es trabajar En equipo Se ponen de acuerdo Los catequistas Y se sigue dando El servicio Adecuándonos A la situación Que se esté viviendo Los catequistas Deben hacer la diferencia En el mundo Deben ser diferentes Catequista Tú estás llamado A ser diferentes Acuérdense Que la palabra Lo dice Que seamos sal De la tierra De manera general Debemos de ser sal Para el mundo Que dé sabor Al mundo Y mucho más El catequista El apóstol Pablo Nos aconseja No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Lo agradable Y perfecto Y perfecta Romanos Capítulo 2 Versículo 2 Nuestro estilo de vida Fíjense Debe saltar a la vista ¿Sí? Para saber mirar Las cosas más allá De las apariencias Como José Que cuando los hermanos Lo vendieron ¿Se acuerdan? Esa parte bíblica En el fondo Sabían que Dios Tenía un compromiso Con todo eso Extraordinaria relación Tenía este hombre Con Dios Ese es el tipo De relación Que hace la diferencia Eso en el Antiguo Testamento Cuando hablábamos De la vida de José Tenemos que Conocer cada día más Acerca De cómo eran Los apóstoles Del Antiguo Testamento Y también Los profetas Mejor dicho Del Antiguo Testamento Jesús dijo Que nosotros Los creyentes Somos la sal Lo que dijimos hace rato La luz de la tierra Estamos aquí No para ser influenciados Sino para influenciar Para preservar Los valores cristianos Y para nombrar Este mundo Que está en la oscuridad Estamos aquí Para dejar huella Y no ser uno más Tú Has pensado Si hemos estado O si estamos Dejando huella Tenemos que dejar En la huella Como aquel mensaje Que dice Bueno Cuando ya no estemos Que quedemos Todavía en el recuerdo De muchas personas Y que quedemos En el recuerdo De las personas Para bien Que interesante Y ahorita Que está tan de moda Eso de las personas Que influyen En los Youtube Youtube Perdón Que estas personas Se dedican A influenciarnos A dar consejos Pues que mejor Que sea Este tipo de personas Pero en cuanto al amor Hay una frase por allá Que está manejando De influyente En cuanto al amor Es decir En cuanto a la evangelización Que extraordinario Que tú puedas Influir Que tú puedas Influir Lo que dijimos Hace rato El caso De este De este Muchacho Que después llegó A ser sacerdote Hermoso Que de manera Indigna Podamos ser O podamos Influenciar A una persona Para algo bueno Debe de ser El catequista Solidario Debe ser Una persona solidaria Con todo En especial Con los más pobres Que son los privilegiados Del señor Pero es algo Que bueno Es algo que solamente Cada uno de nosotros Lo tiene que saber Verdad Porque acuérdense Lo que nos dice La palabra Que no sepa Mi mano derecha Lo que hace La izquierda O creo al revés El trato respetuoso Y exquisito Para con los demás Necesitados Será siempre El mejor testimonio De como vivir El mandamiento Del amor Y la pregunta Aquí que nos hacen Es ¿Seremos capaces De salir al encuentro De los más pobres De llegar a sus hogares Para convertir Así el evangelio? ¿Acaso no es esto Lo que hacen La secta Y otros movimientos Religiosos Que cada adepto No obstante Que representa Un mensaje mutilado? Pues hay que analizar ¿Verdad? Sin juzgar a los demás ¿Cómo yo estoy Desarrollando Mi aspecto solidario Por conveniencia O lo estamos haciendo De manera fraterna Y este compromiso solidario También es precisamente Hacia los niños Porque los niños A lo mejor No son pobres Económicamente Pero si necesitan algo Pobre es aquel Que necesita algo Ya sea económico Ya sea espiritual Tiene una pobreza En el caso De los niños A lo mejor Tienen pobreza espiritual Porque hace falta El compromiso De alguien Que les lleve El mensaje Dice Cuando Cuando haremos Los catequistas Cuando haremos Los catequistas ¿Quiénes saben lo mismo? Bueno, no se entiende Muchos de ellos Cumpliendo el mandato Del Señor De llevar la buena nueva Hasta los confines De la tierra O sea Cuando nosotros Como catequistas A lo mejor Está por ahí Más mal escrito Cuando nosotros Los catequistas Vamos a cumplir Ese mandamiento Pues ahora Es el momento Tú tienes que buscar Y cumplir Ese mandamiento De ser solidario De dar Tu tiempo A los demás La coherencia Es una condición De evangelizadores Si nos dice Pertenecemos A la comunidad De Jesucristo Y por encima De toda nuestra misión Arranca del testimonio De unidad Que es fundamental En la transmisión De la fe a los demás ¿Cuánto daño Causa el mal testimonio Es importante Hay que evitar Si ya lo sé Todos tenemos errores Todos caemos en el pecado Pero hay que tratar De seguir adelante Y por ejemplo En el caso de la comunión Tratar de comulgar Porque si no Los niños dicen Ah ese es mi maestro De catecismo Y nunca pasa comulgar ¿Qué pasa? Bueno pues tratar De hacerlo Si hay la posibilidad Dice en cambio ¿Cuánto bien Provocaría un buen Testimonio De unidad y comprensión? Aquí tenemos La imagen ¿Verdad? De unos De unas manos unidas ¿Por qué? Porque eso tiene que haber En nuestros grupos De catecismo Unidad Servicio Para tratar De mejorar Nuestra sesión Mejorar entre todos La rivalidad En la lucha Del poder Los chismes Difamaciones No tienen cabida Hay quienes son Mensajeros De la caridad De Jesús Y de la unidad Para que se debe Ser increíble El evangelio Nos da una cita Bíblica De Juan 17 23 Que habla Algo En relación A eso Y aquí Por eso Ya para terminar Vuelvo a mencionar Este punto importante El catequista Una persona De oración Acuérdate En San Juan Capítulo 15 De 1 a 4 Dice Permanecer en mí Y yo en vosotros El catequista No reduce su misión A simple Repetición de fórmulas Lo cual está bien Porque te repito Ya dijimos Hay que aprenderse Ciertas fórmulas Como el Padre Nuestro Conceptos Que son importantes Que tiene que aprender Pero también Una comunión De experiencia Que contagie O sea Que tu propia experiencia Que se sienta Que amas a Cristo Que se sienta Y que seas testimonio De lo que tú has vivido De lo que tú has experimentado Como ser humano Como catequista Por tal motivo Vuelvo a mencionar Aunque ya lo dijimos Pero es por la importancia El catequista Es una persona de oración Y fortalecer su vida Con la participación De los sacramentos En especial La eucaristía Y la reconciliación No es posible Que el catequista Quiera ser testigo De Jesús Sin alimentar Su vida De los sacramentos Sería muy triste Dice aquí Y preocupante El que el catequista Viva al margen De los sacramentos Que sienta Que no necesita La gracia de Dios Para ejercer su misión No necesitamos Fuertemente De la gracia de Dios No podemos Dar lo que no recibimos Fíjense Y pensar que Hay catequista Que tiene esa confianza Ni mucho menos Se acerca A alimentarse El cuerpo del Señor Bueno Analizar esta situación Y la pregunta Ahí Cada uno Cuando se confiesa El catequista Bueno Eso ya es Para que tú Lo analices Acuérdense Que cuando hay Pecado mortal Es cuando hay Materia grave Plena advertencia Y pleno consentimiento Si hay esos tres puntos Es pecado mortal No puedo acercarme No puedo acercarme A comulgar Y debo de recibir O de buscar El sacramento De la confesión Y dice El catequista De estar siempre Dispuesto a comunicarse Con Dios En la oración Y aquí esta imagen Muy clara Verdad Que me gusta mucho Donde se está Confesando El sacerdote Le está dando La absolución Y es Jesús Precisamente El que A través del sacerdote Está dando La absolución A la persona Y el catequista Para terminar Es el que Vive Palabra Vive la palabra De Dios Por eso Debe estar En constante En contacto Con la Biblia Hay que leer La Biblia Pero leerla De acuerdo Como se enseña El maquisterio De la iglesia Hay muchos Cursos bíblicos En internet Que te pueden ser útiles Si vas a comenzar A leer la Biblia Yo te aconsejo Que sea por los evangelios No vas a empezar Por el apocalipsis O por lo que es Son las primeras Los primeros libros El pentateuto Los cinco primeros libros No Tenemos que empezar Por las cosas Que son más sencillas Sobre todo Si estás empezando A leer Bueno Pues esto es prácticamente El tema Que hemos desarrollado Hoy Que hablamos acerca De la formación humana Y de la formación Apostólica Te invito A que veas Este módulo A que lo compartas Y que esperes El módulo Número Este Cuatro Donde vamos a hablar De dos cosas más De formación Para los catequistas Que el Señor te bendiga Y comparte Y nos vemos Acuérdense que ya van Dos módulos Este es el tercero Y seguimos Son diez módulos Que vamos a desarrollar De este curso de catecismo Hasta luego Que el Señor te bendiga Y recuerda Y recuerda localizarlo En el Facebook De Gabriel Esteban Yo en el muro O bien En el canal De YouTube De Super Católico Que el Señor Lo bendiga Y nos vemos En la siguiente Módulo En la siguiente Sesión de catequesis Hasta luego Que el Señor te bendiga Gracias.